¡Feliz 38 aniversario del programa radial virtual! Una cita musical con Chinita Cordillerana y feliz cumpleaños Peti B. Capital Domingo 21 de Enero 2024, desde el mediodía local, salón de recepciones El Naranjal Calle Las Maracuyás, 4177 San Martín de Porras, costado del local Los Cedros Artistas invitados Desde los Estados Unidos llega el gran Johnny del Perú, el embajador de los Andes Desde Madrid, España, llega Zeina Velázquez Nancy Manchego, Víctor Estrada, Nelly Torres, Wilber Araos, Caballero Poma Bambino, Marita Mesa, Aidea García, Azucena Cantarina, Lupita Matos, Rolando del Andes Liliana Gutiérrez, Canario Poma Bambino, Marcos López, Príncipe Anteño, Rodimar Diestra, Elegante del Perú, Karen Carito, Alondra Poma Bambina, Gloria Flores, Betty Villanueva, Milian Caldas, Tania Carranza, Marcos Musicales La nueva gente del Perú, de Jorge Vázquez, Raíces Luchusinas, de Samuel Manrique Comparsas Típicas Anacas Luceros de Poma Bamba Antirruna de San Luis Chumajuermi Negritos de Lucma Negritas de Dalia Agrupación Tulantera Folcloristas del Perú Roncadoras de Guaralá y Tauca Ricos platos típicos Picante de Cuy Chicharrones Pollada Tamales Ya lo sabes Domingo 21 de Enero Desde el Mediodía En el local Salón de Recepciones El Naranjal Feliz 38 aniversario Del programa Radial Virtual Una cita musical con Chinita Cordillerana Y feliz cumpleaños Betty Vega Vidal Ahí nos vemos Adiós No sabes como lamento